En realidad son tres tipos de embarazamiento, el urbano, el rural y el embarazamiento especial. Y es especial porque se dedica prácticamente a lo que no está considerado en un urbano ni en un rural que empieza posteriormente el día 23 de octubre hasta el 6 de noviembre. Como decía bien el señor William Briceño, el centro provincial, en la página web, inclusive hay un call center, el 0800 040 070, en el cual pueden consultar cualquier tipo de información. Es más, ahí está en la página, en el portal, están colgadas los tipos de cédulas, las muestras de toda la información. Como las redes sociales son las que digamos tienen más acceso a los jóvenes, también están en Facebook. Y en YouTube también hay videos al respecto. Ahora, debido a la indisincrasia de nuestra población, es por esto a veces la desquilitud y las molestias. ¿Veis? De parte de la jefatura de Guaral, me disculpen las molestias en el caso de los jefes que se han ido preguntando, indagando información respecto a las viviendas. Y si ha habido algún malestar, en todo caso a las mil disculpas. En realidad el sábado va a ser una revisita ahora sí total, ya exacto, vivienda por vivienda. Así que esperamos... ¿Todo va a estar identificado? Por supuesto. No es por falta de logística, es por más que nada el reparto del... No se puede dar antes, sino que tiene que ser en el momento preciso. Al igual, en el Parlamento Especial, por ejemplo, hay todo un procedimiento, y ha habido normas técnicas. Lo que ha pasado es que como son normas que salen publicadas en el peruano, no hay poca información y muy poco pues leemos las normas técnicas. Sin embargo, muy a pesar de la población, porque es lo que me inquieta, nosotros hemos personado con oficios, adjuntando las normas técnicas e inclusive adjuntando los modelos de cartas que debe presentar cada empresa de las personas que van a trabajar. Y después personalmente cada trabajador tiene que venir con una presentación para venir al sector. ¿Y qué ha sucedido? Que el día lunes ha habido un volvimiento de gente, el día martes también, ayer poca gente, y más bien ahora faltan las demás empresas, y recién están viniendo hoy día, sabiendo que la norma específicamente tiene un plazo. Pero bueno, al margen de la parte legal, yo creo que lo importante es que la población se está acercando, y eso es lo importante. No es que es falta de civismo, lo que es falta de difusión, a pesar de que está en la televisora a nivel nacional, de parte de ustedes también, que ya lo están haciendo desde cuándo, desde el mes de junio inclusive, que hubo el censo experimental y todo ello. Bueno, hay un inconveniente de que ahora vienen unas empresas que hacen servicios, por ejemplo, hay granjas o empresas mineras en las cuales necesitan servicios de alimentación, por ejemplo. ¿Y si van a laborar normales? Lo que sucede es que nosotros estamos permitiendo y estamos aplicando un criterio común. Si son tres vehículos que van a trabajar y que llevan comida, entonces yo le decía a ese señor empresario, ¿por qué nos acondiciona ese vehículo y puede llevar, por ejemplo, en lugar de llevar cada carro 50 o 100 raciones, ¿por qué no lleva las 300 raciones de uno solo? Bueno, en el principio ellos se sienten incómodos, yo entiendo, uno su empresa la maneja como mejor le parece y así debe ser, pero en este caso nosotros como funcionarios no le estamos obligando a que haya hecho, sino le estamos dando la solución, porque no podemos dar tampoco autorización a todos los vehículos que van a trabajar ese día, o sea, imagínense, la idea es que haya órdenes y la movilidad. Y aparte es una fecha también que ya se ha programado con tiempo, ¿verdad? Por supuesto, eso está dictaminado inclusive del año 2015, un decreto supremo, 2016, otro decreto supremo, este año otro decreto supremo, 076. Lo que sucede es que falta civismo de parte de la población. Es como las elecciones, algo parecido. No le toman la importancia del caso. Ahora, ¿qué importante es el censo? Tan importante como unas elecciones. Y es más, esta información es de tanta calidad que si no es bien utilizada, o que no es utilizada como está sucediendo, hay mucha gente que, por ejemplo, si usted tiene el tiempo y la curiosidad de ingresar a la página de web, no se imagina la información que hay. Usted, por ejemplo, quiere poner un tipo de negocio, entonces sigue y ahí va a ver toda la información. Si quiere poner un negocio, digamos, de librería, ahí le va a salir todo en el mapa, por ejemplo, aquí el gobernador va a salir, todas las librerías, ¿dónde están? Similarmente, en el censo de población, ya ahorita hay una cartografía de viviendas esparcidas en todo a nivel nacional. Si usted entra a la página del INEI, y entra al sistema de consulta del centro poblado, ahí va a encontrar en el mapa, ¿dónde están ubicadas todas las viviendas? El problema es que este censo va a ser justamente para actualizarlo. Después de 10 años. Después de 10 años. En realidad, este, actualizado para el INEI hace un año, que se ha hecho una cartografía y una G referencial. Por eso es lo importante, si las personas... Perdón. Si las personas dieran la información, por eso se busca que los empatradores sean del barrio. Como son conocidos, le den la mejor información. Pero a pesar de eso, mucha gente relaciona las preguntas, ¿por qué con tanta exactitud de nombre y apellidos? No se va a preguntar cuánto gana, sino simplemente en qué trabaja. Lo importante es que a pesar de que van a ser vecinos, la gente lo va a relacionar, digamos, con la municipalidad que no es el caso. Hay una ley que dice que hay un secreto de información. Toda la información es... Claro, uno dé el dato, pero esa información se va a dar a nivel distrito. Distrito, no individual, como en todo ascenso que se realiza. Y ahora, en cuanto al especial, si bien es cierto, las empresas no pueden parar algunas. En el caso de las farmacias, va a haber farmacias estratégicas, por ejemplo, de una cadena de tiendas de farmacias, solamente va a trabajar una. Similarmente, hay restaurantes que, digamos, dan servicio de libre, también se les va a dar a los que tienen de libre. ¿Ellos van a ser sensados con anterioridad? Así es. ¿Y las personas que permanecen también en los hoteles, que estén hospedados? También, efectivamente. Los hospedajes tienen un emprendimiento especial. Especial también. En este sentido, el emprendimiento especial se basa prácticamente en viviendas colectivas no institucionales, que son hospedajes, albergues, casa-pensión, alojamiento. ¿Y la inmovilidad va a ser de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde? Sí. ¿A partir de las 5 pueden salir? A partir de las 5 pueden salir, pero sí va a ser previamente antes de las 8. Ya se ha coordinado con la Policía Nacional y Serenazgo para que a partir de las 7 y media no circule nadie. De tal modo que el personal de INEI se pueda trasladar normalmente.